Lo que han dicho los vecinos de Granadilla de Abona, yo hago la misma pregunta en el ámbito regional, en el ámbito insular, es que Coalición Canaria y el Partido Socialista se den la mano. Porque si buscamos mayoría, para tener criterios de unanimidad, bueno, si no unanimidad, lo más próxima a ella, ustedes suman nada más y nada menos que 21 concejales de 13 en la mayoría absoluta. ¿Por qué cuesta tanto separar los egos, los ombligos y trabajar en base a la voluntad real de los municipios? Ojo, yo no hablo de enemigos, hablo de adversarios que llegado el momento, se estrechen la mano y representen lo que en ese pleno ha dicho la población, pongo el ejemplo ahora mismo de Granadilla, de Granadilla de Abona. Hombre, en Granadilla de Abona puede haber entendimiento, siempre se puede dialogar, siempre se puede hablar, pero lo que no se puede hablar es con personas que utilizan cualquier medio y que además no tienen ningún tipo de escrúpulos para empañar la imagen de los demás. Yo pongo, por ejemplo, el Partido Socialista a mí me ha denunciado, es decir, me ha llevado a la fiscalía, además por una obra de emergencia, una calle que además cae cuando se está ejecutando el muro, que baja incluso el propio operario de la pala, gracias a Dios no le ocurrió nada, se tiene que declarar la obra de emergencia porque solo hay una calle de subida en la que un núcleo, concretamente en Bicácaro, en Granadilla de Abona, Casco, se queda, bueno, pues todos tienen que bajar y subir por la misma calle y un punto se queda incomunicado. Con todos los informes necesarios, tanto del aparejador, del arquitecto, del secretario, se adjudica esa nueva obra de emergencia, nos llevan a la fiscalía, por cierto, que se ha archivado, tengo que decirlo, todavía no he escuchado al Partido Socialista pidiendo disculpas y demás, lo mismo que en el Tribunal de Cuentas por este caso o lo mismo que me denunció a mí y a otros salvar la tejita que también se ha archivado, porque decían que nosotros ocultábamos información y la propia jueza de Granadilla de Abona ha archivado este caso. ¿Ha habido alguna declaración en este sentido? ¿Con este tipo de personas se pueden llegar a acuerdos cuando utilizan la justicia para poder empañar la imagen de otras personas? Yo soy de los que tienen la esperanza de que sí, porque eso a veces lo hacen todas las fuerzas políticas y también hay que decirlo.